Hola, soy Mar Gallego, soy hija de Antonia Edemanué, periodista y creadora del proyecto Como vaya yo y lo encuentre, feminismo andaluz y otras prendas que tú no veías. Una frase esta, la de Como vaya yo y lo encuentre, que decía mucho mi madre cuando yo perdía algo y no lo encontraba y lo buscaba desesperadamente y venía ella e inmediatamente lo veía. Y no porque mi madre tuviera rayos especiales en los ojos, sino porque simplemente era una persona que apreciaba la cercanía, apreciaba todo lo que tiene que ver con lo cotidiano, lo que tiene que ver con lo ordinario, lo que tiene que ver con los cuidados, que al final son la base y el sustento del 99,9% de las cosas que realizamos en nuestro día a día. Esta frase la usé en 2016 precisamente como resumen de la esencia de un proyecto de artículos online y de pensamientos que tenían y tienen como objetivo precisamente empezar a ver, empezar a valorar un montón de prácticas cotidianas que realizan una serie de personas que nos pasan totalmente desapercibidas y que atesoran en esas prácticas una increíble hemeroteca de resistencias, una cantidad de cuestiones que si las viéramos y las tuviéramos en cuenta, nos daríamos cuenta de que nos están llevando a un mundo mucho más equitativo y mucho más sostenible. Las grandes maestras en esto para mí, en mi caso, han sido las mujeres andaluzas de clase obrera y las mujeres andaluzas de orígenes humildes. Gracias a ellas y a su universo donde yo me he criado, creo que os voy a poder contar una historia donde la vecina es el sujeto político, donde las asambleas se hacen en la calle y a la fresquita, y donde la resiliencia y la alegría son auténticos planteamientos ante la precariedad. ¿Por qué me encantaría que me ayudarais a llevar a cabo este proyecto? Por una parte, si ya conoces mi trabajo y consideras que he puesto palabra a cuestiones que tenías en tus adentros pero que no lograban salir del todo, te pediría que me ayudaras a hacer extensivo ese sentimiento. Si por el contrario no me conoces de nada, pero consideras que la revolución tiene mucho más que ver con graduarse la vista y con empezar a dar valor a aquellas prácticas y a aquellas identidades que nunca han sido usadas como productoras de saber, te diría que apoyaras y te hicieras mecenas de este proyecto porque de verdad que vamos a hablar de todo esto. Sin más, espero que os haga tanta ilusión empezar a parir uno de los primeros libros sobre el feminismo andaluz como a mí me va a hacer ilusión poder escribirlo y llevarlo a cabo. Muchísimas gracias. Gracias.